El barrio Sol y Verde La noche aproximadamente a las 23 horas Una camioneta que estaba en el fondo de una de las viviendas Se incendió Y como producto del incendio Falleció una criatura de un año y medio Según las informaciones Arriba de esa camioneta Vivían un matrimonio joven Conformado por el caballero de aproximadamente 23 horas Y su mujer de 17 Con ellos convivían dos criaturitas Una de aproximadamente un año, un año y medio Y la otra de dos años La criatura, la menor Ha fallecido Y el mayorcito Fue internado en el Garrahan Tenemos información de último momento que estaría mejor Es importante aquellos que puedan ayudar Si se comunican con nuestra producción Se necesitan electrodomésticos Camas, colchón Vestimenta Para los niños Todo lo que sea atinente A ayudar a esta familia Será bienvenido Comunicarse con nuestra producción 4469-7466 O 7467 Repetimos La tragedia Nuevamente Llamó a las puertas de una vivienda Humilde De la calle Atahualpa Entre Quito y Lima Barrio Sol y Verde Distrito de José C. Paz Llamó a las puertas de una vivienda